Sí, saludos, Rey. En efecto, nuestros equipos continúan desplegados en toda la capital venezolana para seguir los detalles de la recuperación tras este sabotaje al sistema eléctrico en Venezuela. Pero a esta hora te propongo tener detalles ya más puntuales acerca de cómo marcha esta recuperación en una conversación que vamos a sostener con Héctor Rodríguez, gobernador del Estado Miranda. Bienvenido, gobernador, a Telesur. Gracias por la invitación y un saludo a todo el pueblo latinoamericano que nos ve a través de Telesur. Hemos visto en las noticias que el Estado Miranda ya ha recuperado más del 80% del suministro de la energía. ¿Se mantiene esto así? ¿Hay usuarios que reportan que todavía no les ha llegado la electricidad que la habían recibido y de repente tienen de nuevo un apagón? ¿Qué sucede? Correcto. En estos momentos, en el 80% del territorio de Miranda, nos está llegando energía eléctrica. ...y un amor patrio extraordinario. Pero quiero resaltar que a pesar de que hemos llegado al 80% y hay una tendencia al crecimiento, hay una situación de inestabilidad. Es decir, es posible que en comunidades donde ha llegado la energía eléctrica podamos salir del sistema de nuevo visto esta inestabilidad. Por lo tanto, es importante que las familias a las que les está llegando el sistema eléctrico tomen todas sus previsiones, recarguen baterías, refrigeren alimentos. Si les está llegando el sistema de agua, que tarda algunas horas, pero hay algunas comunidades que ya les está llegando, guardar suministros de agua. Y, bueno, mantener esa actitud de solidaridad, de tranquilidad que ha manifestado la familia mirandina. De verdad, yo quiero agradecerle a todas las familias mirandinas porque se han mostrado muy solidarios acompañando a la familia, a la comunidad, y eso ha contribuido muchísimo a la función del gobierno de proteger a nuestra familia. También te puedo informar que en estos momentos todo el sistema de salud está funcionando. Todos los protocolos alternos con plantas de energía a los 17 hospitales, a las clínicas, funcionaron perfectamente y estamos permanentemente en observación para que no se queden sin combustible, sin aceite, por si hay alguna falla, garantizar o la movilidad a través de ambulancia a otros centros de salud y los equipos técnicos para acompañar esta situación. Le insisto, en aquellos lugares, porque puede estar pasando en Miranda, pero en otros estados también del país, en aquellos lugares donde todavía, durante ya casi tres días, no les ha llegado la electricidad, ¿qué es lo que puede estar pasando en esos lugares puntuales? En el caso de Estado Miranda, en las comunidades, 20% que están distribuidas, ya está llegando a todos los municipios. Hay comunidades dentro de los municipios donde todavía no está llegando y tiene que ver más con afectaciones concretas en el sistema del territorio. Es decir, puede ser alguna comunidad donde su transformador se quemó o donde su sistema de distribución se cayó y en este momento tenemos todos los equipos desplegados, haciendo los recorridos a pie para ver el sistema en las comunidades donde falla, a ver cuál es el problema y resolverlo. Es decir, progresivamente se van a ir incorporando el 20% de comunidades que faltan. Varios de los servicios, más allá de la electricidad, se han visto afectados. Usted hablaba de la salud. El propio ministro de Salud decía que el 96% de las plantas eléctricas están funcionando, que hay un sistema para atender las emergencias médicas en todo el país, pero hay informes de prensa que hablan de muertos, de 80 niños muertos en el Estado Zulia, por ejemplo. Sectores de oposición dicen que en Caracas hubo 17 muertos. Sí, le puedo decir, por el Estado Miranda, todo el sistema de plantas funcionó. Es decir, todos nuestros hospitales, nuestras clínicas, sus plantas han funcionado. Estamos pendientes en comunicación con las clínicas y hospitales para garantizar que ninguna se detenga, para garantizar que tengan el suministro de energía, gasoil, gasolina, dependiendo del sistema de plantas, todos los aceites, para acompañar técnicamente por si hay alguna falla que no hemos tenido hasta ahora y también todo el sistema de ambulancias desplegados por si llegara a haber una falla. Hasta este momento, en Miranda no tenemos ningún reporte que lamentar. Ha funcionado todo el sistema, todo el protocolo de seguridad que se presenta en estas situaciones. Igualmente, nos está pasando con la seguridad. Ha habido una coordinación entre los sistemas de seguridad, las policías municipales, la Policía Nacional con la Policía Estadal y tenemos al Estado en paz. En estos momentos no hay ninguna alteración del orden público. Y bueno, por supuesto, aspiramos que se mantenga así. Vamos a mantener el patrullaje de policías, de bomberos, de protección civil. Agradecerle a los funcionarios de estos cuerpos de seguridad y a los médicos, porque han hecho una guardia ya de cuatro días y con toda la disposición siguen desplegados, cuidando a la familia mirandina, protegiendo a la familia mirandina. Entonces, usted confirma que no hay muertos. El propio Ministro de Salud decía también que no hay personas fallecidas por este sabotaje en el país. Pero Miranda también tiene... Confirmo que no tenemos ningún reporte hasta este momento. Hasta este momento. Y que el reporte que tenemos es que todas las plantas están funcionando, tanto en clínicas como hospitales. Otro tema que preocupa a su Estado por la extensión que tiene este territorio, también porque muchas personas se trasladan hasta el centro de la capital venezolana. ...de transporte público, pero se han buscado alternativas. ¿Cómo están atendiendo esta situación? Lo que no está funcionando son los sistemas de transporte que necesitan energía eléctrica. Estamos hablando del metro de Caracas, el metro de los Teques y el ferrocarril de los Valles del Tuy. El sistema de transporte público que no necesita energía eléctrica como es Transmiranda, está funcionando en 100% de sus operaciones. Incluso hemos desdoblado algunas rutas que tienen más de una unidad para hacer nuevas rutas en aquellos caminos que están alternos a metro de los Teques, metro Caracas y ferrocarril. Sin embargo, también es importante destacar que debido a la suspensión de actividades académicas y laborales, la presión sobre el sistema de transporte ha disminuido muchísimo. Mantenemos el funcionamiento de Transmiranda justamente para atender cualquier emergencia que se le presente a la familia mirandina. Sin embargo, no ha habido una presión mayor sobre este sistema debido a la suspensión de actividades académicas y laborales. Aspiramos, por supuesto, que a medida que se estabilice el sistema, entren en funcionamiento el metro de los Teques, el metro de Caracas, que impacta en parte del estado de Miranda y el ferrocarril de los Valles del Tuy. El agua es otro de los servicios que se ha visto afectado. ¿Cómo se está atendiendo también este problema? Ya tenemos cerca de 20% de las comunidades donde está llegando el servicio de agua directo. Luego que se recupera el sistema eléctrico, tarda varias horas en recuperarse la distribución de agua, en llegar el agua a las comunidades. En estas comunidades donde está llegando estamos mandando cisternas, el sistema de cisternas. Sin embargo, este sistema de cisternas está priorizando los servicios públicos. Estamos hablando de unidades bomberiles, garantizar que tengan sus reservas de agua y estamos hablando de los sistemas de salud. Luego que satisfacemos esos servicios es que vamos a... ...de atender toda la demanda que se atiende por el sistema de tuberías, pero bueno, estamos atendiendo todas las emergencias. Y progresivamente, a medida que se vaya estabiliciendo el sistema, vamos a ir encendiendo todo el sistema de bombas. Las comunidades más afectadas son las de altura, todas las barriadas metropolitanas, los edificios y los altos mirandinos. Y aquellas comunidades que ya tenían una situación difícil con el agua, ¿hay algún trabajo puntual para hacerle llegar? Son las primeras que estamos atendiendo con sistemas y son las primeras que vamos a activar cuando encendamos todo el sistema de agua. Hay otras preocupaciones también con respecto a la telefonía, las telecomunicaciones, ¿cómo marcha la recuperación de este servicio? Bueno, en la medida en que se ha recuperado el sistema eléctrico, las telecomunicaciones en líneas generales se han recuperado. Las repetidoras en Miranda tienen un sistema de baterías cuando se va la luz. Sin embargo, por la extensión del tiempo que estuvimos sin el servicio eléctrico, muchas repetidoras se fueron apagando. Ya casi todas están encendidas, casi todas se están recargando y ya tenemos de nuevo conectividad en la mayoría del estado mirandino. Hace apenas unas horas veíamos al presidente Nicolás Maduro conversando, orientando a los gobernadores, a todo su tren ministerial a atender esta situación, a darle la información al pueblo. ¿Cómo se ha articulado eso? Que la gente reciba la información que necesita para enfrentar esta situación en el momento oportuno. Correcto. El día de ayer el presidente nos dio varias instrucciones que tienen que ver primero con el acompañamiento a los equipos del servicio eléctrico para garantizar todo el apoyo logístico, todo el apoyo técnico que podamos dar gobernadores y alcaldes para acelerar el proceso de recuperación del sistema eléctrico, que tiene que ver con el acompañamiento a nuestro pueblo. Estamos hablando de seguridad, del funcionamiento de los sistemas hospitalarios, del funcionamiento y distribución de agua, si no se ha prendido el sistema a través de cisternas, parte de los temas que estamos planteando, de la seguridad del territorio y también nos dio instrucciones para informar a través de los medios de comunicación, las radios, pero también con el despliegue. Como tú sabes, en la Revolución Bolivariana tenemos una estructura de movimientos sociales, de movimiento territorial, que llega a todas las calles y comunidades y el presidente nos ha pedido transmitir información clara de lo que está pasando, de lo que estamos haciendo, de los riesgos que se están corriendo, para que el pueblo nos acompañe como nos ha venido acompañando. De verdad que el comportamiento del pueblo, de toda la familia, de toda la ciudadanía venezolana y mirandina ha sido extraordinario, ha sido una muestra de solidaridad, de tranquilidad, de mucha conciencia, que queremos agradecer y que ha sido clave para transitar esta dificultad que estamos atravesando con la paz y con la tranquilidad con que lo hemos hecho. Le propongo ahora dedicar unos minutos a hacer una lectura también política de esta situación que ha vivido Venezuela en los últimos días, y en este sentido hay sectores de oposición que dicen que Venezuela está en caos, que la posibilidad de resolver esta situación es activar un determinado artículo de la Constitución venezolana, el 187, numeral 11, donde se habla de que está facultada la Asamblea Nacional para autorizar misiones militares venezolanas en el exterior y misiones extranjeras en el país. Pero en algún artículo de la Constitución se habla de intervención humanitaria, de injerencia en el país. No, por supuesto que no. Por el contrario, la Constitución nuestra es muy insistente en la necesidad y en la obligación que tenemos todos los venezolanos, pero especialmente las autoridades públicas, quienes tenemos responsabilidad pública, de defender la soberanía y el territorio nacional. Por lo tanto, aquellas personas que plantean, que solicitan una intervención sobre Venezuela, no solamente van en contra de la voluntad de la gran mayoría del pueblo venezolano. Cuando te hablo de la gran mayoría no te hablo solo de los chavistas, te hablo también del pueblo opositor que no quiere guerra, que no quiere intervención, que quiere paz, que quiere tranquilidad, sino que también van en contra de la misma Constitución venezolana que expresa claramente la obligación que tenemos todas y todos de defender la soberanía. Eso se expresó con mucha fuerza el 23 de febrero, cuando intentaron violar la soberanía y el territorio nacional y cuando el pueblo venezolano, más allá de las fuerzas chavistas y las autoridades, la fuerza pública, demostraron con mucha claridad su voluntad irrenunciable de defender la soberanía. Visto que no pudieron en ese intento, pues ahora tratan de incentivar el caos, de apostar al colapso nacional, haciendo estos daños a los sistemas eléctricos, apostando al bloqueo para que el pueblo venezolano no pueda acceder a alimentos, a medicamentos, a repuestos fundamentales para que los servicios básicos funcionen. Sin embargo, creo que la conciencia del pueblo venezolano, la voluntad de sus autoridades y su fuerza armada ha sido muy clara, tanto en los hechos del 23 como en este ataque al sistema eléctrico. La mayoría del pueblo venezolano quiere paz, quiere soberanía, quiere democracia, no quiere ni guerras ni intervenciones y esa voluntad mayoritaria se va a imponer. Se va a imponer la paz, se va a imponer la democracia, se va a imponer la soberanía. Nosotros no estamos ajenos a un pulso geopolítico. Los Estados Unidos de Norteamérica no les interesa a una América Latina unida. Es la construcción de dos, plantea una América Latina en una relación multipolar con el mundo. Hablaba Bolívar del equilibrio del universo y ese proyecto, por supuesto, es totalmente contrario a los intereses del imperio norteamericano. Pero aparte de eso, aparte del proyecto que defendemos, están en Venezuela las principales reservas de petróleo, de gas, de oro, de diamante, de coltán, de tierra fértil, de agua dulce. Y eso, por supuesto, también obliga que tengamos toda la precaución necesaria de no tener ingenuidad. Todas las intervenciones que ha hecho Estados Unidos tienen que ver con las energías. Su guerra en Irak, en Libia, en Siria, en Afganistán, siempre con una narrativa parecida. Es que esos países tienen dificultad con la democracia o tienen problemas de ingobernabilidad o de acceso o de violación de derechos humanos. No voy a entrar en ese debate, pero voy a preguntarte, no para preguntarle a un periodista, sino para generar la reflexión en quienes nos escuchan, cómo está Irak 15 años después. Hay más democracia. Cómo está Libia 7 años de derechos humanos. Ni los seres humanos tener ingenuidad en la batalla que hoy se está dando en Venezuela. Es una batalla por la soberanía, es una batalla por la existencia incluso de los pueblos del mundo. Sin embargo, sectores de oposición insisten en que el país está en caos y que precisamente lo que ocurrió en el Guri no fue precisamente un sabotaje, sino falta de mantenimiento, desestiman, incluso se burlan de la posibilidad de que haya existido un ataque cibernético. Sin embargo, incluso la revista Forbes ayer planteaba que era muy posible, era una realidad muy posible el hecho de que Estados Unidos atacara el sistema eléctrico venezolano. Claro que es posible. Incluso pasó en Estados Unidos en el año 96 un ataque cibernético a uno de los estados, al sistema eléctrico de algunos de los estados de Estados Unidos y pasaron seis días completamente apagados. Es decir, hay demostraciones previas en otros sistemas donde producto de ataques cibernéticos se ha logrado paralizar todo el sistema eléctrico de distintos países. Pero no solamente hay experiencias previas. Lo anunciaron los principales dirigentes de los Estados Unidos, el secretario de Estado, el diputado Marco Rubio, los principales dirigentes de la oposición, amenazaron con dejar al pueblo venezolano sin luz, sin agua, sin gasolina, sin combustible, sin comida. Y bueno, pasan exactamente las cosas que ellos están anunciando. Pero además hay muestras. Sin embargo, nosotros en este momento, hay pruebas de cómo atacaron el sistema. Sin embargo, en estos momentos, todo el gobierno nacional está concentrado en recuperar el sistema, en proteger a la familia venezolana. Y cuando logremos estabilizar el sistema, nos dedicaremos a terminar de investigar y mostrar las pruebas. La verdad se va a imponer. Tú citabas el artículo de Forbes sobre la posibilidad del ataque. Que yo leí esta mañana, por ejemplo, el artículo de New York Times, donde hoy ya demuestra cómo la supuesta ayuda humanitaria el 23 de febrero fue quemada por los mismos opositores. Es decir, nosotros estamos del lado correcto de la historia. Y la razón y la verdad se va a ir imponiendo a medida que pasen los días. Y la voluntad de este pueblo de garantizar su soberanía, su paz, su tranquilidad, es determinante. Incluso en esta dificultad, donde hemos tenido varias horas sin el servicio eléctrico, pues ahí se ha demostrado la paz, la conciencia y la tranquilidad del pueblo venezolano. Finalmente, ¿cuál es su mensaje para esas personas que nos están viendo alrededor del mundo? El mensaje de un gobernador que hoy está trabajando en función de resolver estas graves dificultades que se le han presentado al pueblo venezolano y que están preocupados por saber, por tener información acerca de lo que sucede en Venezuela. Bueno, primero que nada, agradecerles la solidaridad de distintas partes del mundo, de distintos gobiernos que han manifestado con el pueblo venezolano la garantía de que este gobierno, de que este pueblo vamos a batallar para garantizar una victoria de dignidad, una victoria a la soberanía, a la paz, a la tranquilidad, pero también una victoria a la posibilidad de que los pueblos tengan derecho a existir, derecho a tomar sus propias decisiones, a construir un mundo distinto. En Venezuela hay una gran batalla, una batalla geopolítica, pero también hay un gran pueblo, el pueblo de Bolívar, el pueblo de Chávez, que no va a renunciar en su derecho a ser libre y en su proyecto a construir un mundo distinto. Gracias, gobernador, por acompañarnos, por su tiempo, por sus reflexiones para Telesur y así se está trabajando en este minuto en Venezuela para salir de esta contingencia provocada, según la denuncia del gobierno venezolano, por tres ataques electromagnéticos de gravedad al sistema de generación y distribución de la energía eléctrica en el país. El reto mayor ahora para las autoridades es lograr la estabilidad de este sistema y restituir definitivamente el servicio eléctrico en el país.